No sé si están viendo a mi derecha que, bueno, me vine a un espacio con una escultura que se hizo muy famosa en esta localidad en los últimos días tallada en madera. No sé si pueden ver, si estuvieron viendo algo de imágenes en las redes sociales también. Sí, lo ubico. Lo que no sé, no seguí si ya lo bautizaron porque estaban buscándole el nombre. Pará, porque yo estoy medio descolocado. Ah, no, esta yo la sé, esta la tengo, pero de taquita. Claro, ¿este no era un tren había acá? ¿No era el tren que estaban haciendo en su momento? No sé qué estaban haciendo, pero yo sé dónde es y sé que está el oso ahí. Sí, sí, viste, un tren era también. Ah, ¿un oso es ahora? Hay varios, hay muchos, no es solo uno. Han entrado a darle a todo árbol seco que encontrarán en la localidad. Por la duda, no hagan un puma, por las dudas, porque si no vamos a entrar otra vez en pánico, por las dudas. No, pero no lo bautizaron porque le estaban poniendo unos nombres realmente muy ingeniosos, te digo. Sí, es verdad, todavía no tiene definido el nombre. Y bueno, lo que nos contaba Adrián, el escultor que se dedica a realizar este tipo de esculturas tan interesantes y con tanto trabajo, nos decía que el primer objetivo del presidente comunal de la localidad, seguimos tirándole pista a Juan Guido, era, bueno, hacer esculturas de animales autóctonos. Bueno, el oso tuvo tanta fama en las redes sociales que terminaron tallando un oso. Pero bueno, la idea es que haya animales autóctonos de la localidad. Incluso, si vemos atrás, están haciendo un banco con un perrito que es casi autóctono, porque es de acá de la zona, está siempre, los vecinos ya lo conocen y bueno, también le querían rendir un pequeño homenaje. El perrito comunitario sería, el perrito comunitario. Porque si es animal autóctono, no creo que un oso sea autóctono de Cerodino. No, 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 pero la gente pidió un oso, claro. Tengo que en medio te mete un poquito de miedo, te digo. Pero para, ¿el oso no tiene nombre? No, lo están buscando el nombre en las redes. Bueno, vamos a nosotros desde acá, vamos a empezar a buscar nombres a la gente de Cerodino que está mirando noticieras, a ver qué nombre quiere ponerle al oso. No, están, están en la red. Están en las redes también. Yo tengo un nombre para ponerle. En el Facebook de la comuna de Cerodino la gente está votando. Y he visto algunos, te digo, muy ingeniosos. Yo le podría, yo, para mí quedaría muy bien el oso Mauro. ¿Por qué? Mariel, me quemaste el lugar. No, el oso Mauro es muy por mañana. Nos estamos dejando a Fangido que adivines. No, si ya adivinó. No, 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 ya adiviné. ¿Lo quemaste? No, no, no. Ah, no te escuché esa parte. Había adivinado la parte, lo que no había adivinado era lo de... La votación. La votación y... Ah, bien, bien. De lo de atrás de la famosa escultura en árbol, porque yo tenía entendido que era el tren. No, están haciendo varias. Claro. Están haciendo varias. Entonces en una, a pedido de la gente, hicieron ese oso. Bien. En realidad uno piensa siempre, el oso lo relaciona con los bebés, qué tiernito, el osito, el osito. El oso es un animal de armas tomadas. Es un animal salvaje. Claro, de un aspecto más fiero, más agresivo. Bueno, y está ahí bien, recientemente realizado. ¿Por qué te digo que te mete un poco de miedo? El oso... Bueno, ¿qué nombre le gusta para el oso, Paola? ¿Qué nombre te gusta, Paola, para el oso? No sé, yo le pondría un nombre de persona. ¿Se acuerdan el oso Arturo de, bueno, de un programa famoso de la televisión? Yo le pondría, no sé, Rodolfo, un nombre así. Me gustó Rodolfo, me gustó el oso Rodolfo. Está bueno, Rodolfo. Mirá, algunas personas votaron ponerle, por ejemplo, ser oso. Hay un juego de palabras. Ser oso. Está bien. Otros, pío, le querían poner. ¿Qué van a poner pío? Por favor, se los piden. Bueno, hubo gente que votó también. Lo que me estoy acordando ahora. Es el homenaje al presidente comunal. Parate, ¿cuál lo otro era? Bueno, había un montón, muy ingenioso. Ahora no se me fue la memoria. No, bueno, bueno, podría ser entonces. Hay varios nombres. Bueno, bueno. Esto está en Cerodino y se le puede buscar el nombre, Pau, me decías recién. Por supuesto, como decía Mariela, en las páginas, en las redes sociales de la comuna están realizando esta votación. Y si prestan atención, hace un ratito, bueno, paró la mamá con su hijo a saludarlo. Le decían, hola oso, chau oso. Bueno, la gente pasa, se saca fotos, le saca fotos al oso. La verdad que está teniendo un éxito tremendo el oso. Así que la verdad que es muy buena la idea, muy ingenioso. Bueno, está trabajado, nos contaba Adrián hace un rato con unos troncos que, bueno, prestó, brindó, digamos, el presidente comunal, Juan Pío Drobeta. Y, bueno, estuvieron realizando el diseño. Y, además, por último, para terminarlo, si lo ven, está barnizado. Así que la verdad que muy lindo quedó el oso. Muchos detalles tiene todo el diseño. Viste cuando hablábamos, recién hablábamos de las atracciones turísticas que teníamos en la región, bueno, ahora está el oso en Cerudino. Vayan a conocerlo. Así que vamos a saludar al oso, a sacarse una foto con el oso y, de paso, proponer el nombre. Es decir, ¿qué nombre le queremos poner? Bueno, el oso, el oso, Mijael. También hay premios, ¿eh? Hay premios también por elegir el nombre al oso. Sí, 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 por elegir el nombre. Mimoso creo que otro también había. El oso, Mimoso. Sí, había votado. Mirá vos, qué lindo. Sí, es pobre que verlo. Bueno. Y ahí atrás también, mirá, están trabajando en otro sector, como bien contaba Paula, en un banco y demás, con este perro comunitario que lo quieren homenajear. Mirá vos. Bueno, atracciones turísticas que tenemos también en el mediodía y que tenemos también en Cerudino, Pau. Gracias. Gracias. El nombre. Me quedo con Rodolfo igual. Ahí está, Rodolfo. Sí, sí, me gustó Rodolfo también el nombre del oso. Sí, sí. Oso Rodolfo. Pega, pega bien. No, me gustó. No me gustó. A Mariel no le gusta. A Mariel creo que le gusta más el oso Mimoso, ¿viste? Un poco más yendo para el lado de... No sé, no sé, no. Tendría que sentarme y pensarle el nombre. Mirarle la cara a ver cómo te puedo llamar. El oso Prato, como el jugador de fútbol también. Ah, bueno, ya. Claro. Esa me puede hacer. Me van a odiar los hinchas de boca, pero bueno, también eso. Es otro de los nombres que se puede hacer. Sí. El oso Bartolo. El oso Bartolo. Me gritan acá también. El oso Bartolo, están diciendo. A otro animal le pondría a Bartolo. Claro, Bartolo es para otro animal, no es para el oso. Ya es un animal, pero bueno, aparte. No sea así, pobre camarógrafo. Pobre camarógrafo. No, él dice que su nombre lo puede llevar otra especie, no un oso. Mirá quién se nos suma al móvil en vivo. Una visita, pero de lujo total. Juan Pío, buen mediodía. ¿Cómo le va? Estamos buscándole nombre al oso. ¿Qué opina? Me dijeron que le quieren poner Pío. ¿Es verdad esto? ¿Cómo le va? Buen día a todos. Gracias por estar, como siempre. Un saludo para todos los televidentes. Bueno, hicimos un concurso y hay como 200 nombres. Uno es Pioso. Ah, Pioso. Así que bueno, hay un montón, hay un montón de nombres. No hay ningún ganador todavía. No, no porque lo hicimos recién ayer. Así que bueno, está bueno que la comunidad, como nos gusta a nosotros, interactúe. Se siente partícipe de lo que está sucediendo acá. Y la verdad que compartir, seguramente han pasado por el tronco o han hablado con Adrián lo que hace y que lo podamos tener nosotros acá en Cerodino, porque esto lo hace en Estados Unidos y en Europa. Así que nos enorgullece mucho y lo vemos diariamente, porque es impresionante la gente que viene a sacarse fotos y a charlar un rato y a interiorizarse sobre cómo hace. Bueno, la verdad que ha tenido una muy buena repercusión, así que bueno, estamos contentos. La verdad que está muy bueno. Y nos decía Adrián que la idea, bueno, era arrancar con animales autóctonos, pero bueno, el oso tuvo popularidad y tuvo que ser el primero. Bueno, a ver, dentro de la variedad de animales que Adrián pueda hacer, un poco primero la idea era reflejar cuestiones que tienen que ver con lo nuestro, ¿no? Por eso en el tronco tenés el ferrocarril, tenés un tero, tenés un búho, tenés el propio tren y ahí, bueno, cubrimos esa parte, aunque no está inaugurado porque hay alguna sorpresa que después ya les vamos a avisar para que vengan. Y después acá quisimos hacer algo que no sea común y que la gente no haya visto en vivo y en directo. Así que lo del oso, y habíamos visto trabajo que había hecho en Estados Unidos y nos habían gustado mucho, así que bueno, acá lo ven, el oso que tenemos acá en Cerro Dino. El oso es Cerro Dino, ¿verdad? Bueno, ¿hasta cuándo hay tiempo para participar y buscarle nombre? No, vamos a estar una semana con esto, así que bueno, después vamos a avisar y vamos seguramente a poner alguna cartelería para identificar el nombre. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y lo escuchábamos a Pío, entonces bueno, contándonos sobre todos estos trabajos que se están realizando en madera y como decíamos, el fenómeno del oso. Apareció Pío, me gustó lo de Pioso. Sí. Me gustó ese nombre que viví, el Pioso, el Pioso me gustó, ese está bueno. Sí, o el Cerro Dinozo. Cerro Dinozo, bueno, hay varios nombres así que apúnense a votar, van a salir cualquier cantidad de nombres, de eso no me queda ningún tipo de duda. Y después, bueno, hay presentes allí para los que participen, para el que se ha elegido, algunas menciones y demás. Hay toda esa indumentaria que tiene que ver con la fábrica de zapatillas S, cobellitos, zapatillas y todo ese tema. Bueno, Pau, en un rato vamos a volver entonces. Lo bueno de todo es que tuvimos la presencia del oso, la presencia del presidente comunal, el Juan Pío, que pasaba por ahí y que lo tuvimos también invitando a todos los habitantes de la localidad de Cerro Dino, vecinos o vecinas de Cerro Dino o de otro lugar también que quieran colaborar en proponer un nombre para el oso ahí en Cerro Dino, también lo pueden hacer. Ahora, está el perrito comunitario, ¿algún gatito por ahí no hará, Adrián? También algún gatito y qué otro, es un caranchito, un carancho ya que es de la zona nuestra. A ver, permiso. Está, el perrito se nos fue, estaba el perrito comunitario. Que bueno, suele quedarse por acá, incluso Adrián nos dijo que estuvo dando vueltas y viendo cómo están dejando su homenaje. Pero gatitos no vimos. Lo que sí nos contaron es que el perrito se está comiendo los pececitos del tanque del molino. Así que cuidado con el perrito porque si encima le sumamos un gatito, el estanque va a quedar vacío. Bueno, es cuestión de poner una malla por encima para que no metan las patitas y nos saquen los pececitos. Pobrecito, bueno. Todo bonito. Bueno, Pau, en un ratito volvemos. Pau, en un ratito volvemos.